Néstor Luis Hernández Torre, soy director del programa de publicaciones y grabaciones del Instituto Puerto de la Puertorriqueña, muy conocido como La Editorial. Hoy nos encontramos en el Teatro de Victoria Espinoza para celebrar su vida, obra y su legado. Hoy lanzamos el número uno de la serie número cuatro de la revista del Instituto Puerto de la Puertorriqueña dedicado a la maestra Victoria. Así que los dejo con este panel maravilloso que se incorporó a lo que es la nueva revista y que esperamos que todos puedan disfrutar. Los dejo con Andrés Satorre, coordinadora de la revista del ICF para hablar un poquito de lo que fue nuestra revista y con estos tres pilares del teatro. Bienvenidos. Muchas gracias, Ernesto. Y saludos a todas las personas que ya se deben estar conectando poco a poco a través de la página de Facebook Live del Instituto de Cultura Puerto de la Puertorriqueña. Soy Ana Teresa Torre. Una gran alegría para mí continuarla a lo mejor de tantas otras personas que han editado esta revista que es una herramienta histórica, es una herramienta antigua que en sus décadas, que es una herramienta fundamental para la difusión del conocimiento, el pensamiento desde Puerto Rico para el mundo, pero también desde esa forma puertorriqueña de entender y apalabrar las cosas desde las humanidades. Creo que es una herramienta valiosísima que me gustó en editar en esta nueva etapa. Como advertir, Ernesto, hoy estamos muy felices, estamos en el frío, pero no simbólicamente, literalmente frío, pero cálido, de infinito teatro, Victoria Espinoza, aquí en el corazón de la capital, en un lugar que además hemos querido dejar como está, vivo, con su escenografía montada, donde está ocurriendo durante estos fines de semana, ya empezó el fines de semana anterior, la posta en escena de Quintuple, ese clásico de nuestra literatura, de nuestra dramaturgia puertorriqueña, literatura también de Rafael Sánchez, y se está representando en este teatro y queríamos ocuparlo y celebrar el hecho de que el teatro está vivo y lo reciente, y creo que Victoria Espinoza si lo hubiese querido. Bien, quisiera reconocer, antes de presentar este panel, quiero reconocer la presencia en el público de dos personas que han sido de gran apoyo y además cuya visión han compartido en la creación de esta revista. Quiero agradecer a la profesora Rosalina Perales, que recién llega de toda una jornada extensa en la Universidad de Puerto Rico, donde se ha estado hablando, celebrando y pensando en torno al legado de Victoria Espinoza, y yo quiero hacer a título personal un agradecimiento a la querida amiga María Isabel Rodríguez Matos del Archivo General, que fue fundamental en la búsqueda y en el escarbar de las fotografías. De hecho, una de las fotografías que compartimos en las revistas es del armario escolar de la Escuela Superior de Victoria Espinoza y María Isabel, nos ayudó tanto a Eder González como a mí, el diseñador e ilustrador de esta revista, a encontrar esa imagen. Y por último, quiero reconocer la labor del consejo asesor de la revista del Instituto de Cultura Puerto Riqueña y de la pasada editora, la doctora Doris Lugo, quienes fueron las personas que armaron esta colección de textos que hoy, con algunos elementos añadidos, pues les presentamos con muchísima alegría. Muy bien, dicho esto, paso a presentar el panismo. Hemos acordado, con decisión unánime, no leer biografías, ni hacer ningún tipo de presentación provocada, así que les presento primero a la teatrera mayor, a Rosa Luisa Márquez. No, 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 mayor. Estamos aquí, como dice el estudiante, respetándolo tanto. Estamos aquí con Rosa Luisa Márquez. Si usted ama el Teatro Puerto Riqueño, ha conocido, se ha cruzado con Rosa Luisa, además una persona que tiene una voluntad, una vocación documental, y tanto desde el Espacio Radial, uno, dos, tres, probando, que me dice que este año cumple 35 años, como desde sus publicaciones escritas, recientemente publicó un libro de memoria, que se ha ocupado, no solo de hacer, sino de preservar lo hecho en un arte que está en el finero. Así que, bienvenida a Rosa. Quiero presentarle a alguien que siempre ha admirado, que fue de las primeras personas que entrevisté cuando empezó a hacer periodismo cultural, y que también es un pilar del teatro puertorriqueño, una persona que no solamente ha imaginado con actores, actrices, directoras, dramaturgos, dramaturgas, sino que ha pensado con las manos y soñado con las manos, que es el maestro de escenografía, José Checo Puebla. Y, por último, quiero presentarle a alguien a quien le tengo un gran cariño también y una admiración por un trabajo siempre puntilloso. La mejor presentación que me han hecho en mi vida me la hizo este caballero que me lleva a hablar de sus estudiantes y leen biografías con la música de Star Wars del fondo. Eso fue maravilloso, nunca lo olvidé. Porque con Freddy todo es un acontecimiento. Con Freddy y Acevedo todo es una oportunidad para que un evento sea memorable, para que esa experiencia del rito que trae el teatro se vuelva realidad a través de su forma de abordar la cosa más pequeña, la experiencia más pequeña, la convierte en una pieza viva. Es además de dramaturgos, performeros, actor, mago, lexicógrafo, la lista es larga, músico también para la mamá. Y maestro. Y maestro, con esa vocación tan monumental con la que ha impactado la vida de tantos estudiantes como todos aquí en el panel. Así que, Freddy, bienvenido, gracias. Muy bien, bueno, dadas las presentaciones cariñosas y amorosas, porque de verdad esto no se puede hacer sin amor, quiero pasar el micrófono a Rosalisa Márquez que nos va a dar una probada, un saborear peinario de la experiencia que esperamos que sea para cada uno de ustedes leer esta revista. Así que adelante, Rosa. Primero quiero decir que Vicky está aquí con nosotros. Este es el teatro más extraordinario que hay en el país. Siento que es el más que se puede transformar y convertirse en lo que uno quiera. No sé si te parece, chicos. Ese vaso de gato que está por ahí, no sé dónde está. Esas cortinas que esconden los pasillos, esta manera de organizar el espacio con las sillas en distintas formas, atrás, al frente, al lado. Así que Victoria nació con un sino se llama Victoria Espinosa, o sea, un nombre como ese tiene que ser un nombre de Marquesina. Victoria Espinosa. Combinen ese triunfo y esa dificultad y cómo ella fusionó esos dos aspectos en su vida. Yo tuve el privilegio de tener unas maestras en la Universidad de Puerto Rico. A veces nos quejamos que no hay mujeres ocupando estos espacios amigos y no tuve el privilegio porque mis maestras fueron mujeres. Fue en la década del 65 al 75. Las maestras de la Universidad que nos abrieron del universo del teatro eran muchas y extraordinarias. Gilda Navarra nos reveló el cuerpo y el poder del silencio. Maricuza Ornes, la articulación de la palabra. Mirna Casas nos enseñó dramaturgia y teoría. Piri Fernández de Luis era una extraordinaria artista también. Y Nilda González nos enseñaron dirección. Gloria Arjón daba lecciones de actuación con su ejemplo. Y Angelina Mori nos hizo conscientes de que existía un teatro puertorriqueño. Ahora que las recuerdo no ceso de olvidar todo lo que aprendimos de estas musas del teatro y de la vida. Las llamamos por sus nombres de pila aunque eran de usted tenga. Victoria Esquinosa Vicky era un dínamo abrió todos los espacios al hecho teatral. El carromato del rodante los pasillos del teatro el escenario la tramoya la calle las plazas nos sangulló de cabeza en García Lorca y Frené Marqués y en lo que aprendió de ellos porque todas somos nietas de alguien. Los conflictos entre la directora y los autores vivos eran de antología. Defendía con un aliviente la autonomía de sus creaciones. su arrojo en la dirección amplió las fronteras de mi atrevimiento. Los ensayos hasta el agotamiento de los cuales hemos hablado hoy extensamente nos hacían entender en carne propia el método de Grotowski aplicado al caribe de la creación que surge desde el cansancio. Era un sargento de la escena y también una sacerdotisa. El teatro es un templo decía. No se falta un ensayo ni una función a menos que estén muertos. Palabras con luz palabras mayores y religiosas que yo cuestionaba admirando su trayectoria desde mi perenne agnosticismo. Me dirigió en el happening del archivo porque Vicky hacía happenings en los años 70 en el trabajo político de las historias para ser contadas de vida por toda la isla y compartimos una escena poética del Puerto Enrique con Vicky la versátil actriz en el teatro Coparte que incendió la derecha radical. Su universo era surreal e inmensamente diverso. Era una teatrera integral y luchadora defendió el lugar de los actores y no actores en la gesta teatral al igual que su derecho a organizarse voluntariamente. Como saben su cuerpo se hizo teatro y habita alrededor de nosotros. Su teatro en Victoria Espinosa nos abraza con su espectacular nombre en la marquesina. Muchas gracias Rosa muchas gracias a la gente que ya está conectada muchas gracias por tu texto que combina la mirada a su obra pero también lo anecdótico lo personal y esa mirada también crítica a una forma de vivir el teatro. Quiero aprovechar antes de darle la palabra al maestro Chico Cuevas para mencionar otras de las personas que colaboran en esta revista y nos han obsequiado sus textos para compartirlos con el público. En la revista también tenemos textos de Antonio Ramírez Córdoba de José Félix Gómez como les he adelantado ahorita de la profesora especialista Rosalina Perales también de periodista Jorge Rodríguez de Carmelo Santana Mujica y finalmente tenemos un hermoso texto de Mirna Casas que lo escribió con muchísimo entusiasmo con muchísimo cariño que cierra esta edición que bueno que presentamos hoy. Adelante Checo háblanos de tus textos háblanos de tus experiencias ¿cuál es finosa pues esa historia para ti? Bueno yo me encontré con Vicky a principios de los 70 y fue en la profesión de Arendtos Pesados yo estaba cogiendo mi curso de escenografía y Victoria se le puso a hacer una reposición ya de hecho en este lado en el final de los 70 y entonces mi maestro fue ya estaba bastante enfermo por cierto de la vida y entonces me encomendó realizar la escenografía de pesado para Vicky en el teatro de la universidad y en el Coparte que fue en el que el teatro latinoamericano es Coparte y obviamente además de encomendarme esa fotografía me ayudó a actuar en la cosa Checo te puedo interrumpir si fíjate que es importante saber que el teatro Coparte que estaba en Barrio Obreo tuvo una temporada y terminó quemado tuvimos la oportunidad de pagarnos en aquel escenario con Vicky viviendo una apuesta la historia de esa apuesta los cuentos de esa apuesta son muchos estuvimos ensayando ensayábamos en ese tiempo en el casino aquí estaba oficina de Paco Arín y amanecíamos allí ese edificio tan grande los ensayos terminaban a las 3 de la 4 de la mañana exactamente nos quedábamos allí a si había algún atajo en el ensayo había que empezar la prima y eso implicaba ese día salía del ensayo amanecido iba a clase y después iba a taller a recibir renovación para la universidad así que ayer recibí el primer impacto de la exigencia de en la producción y no quedó ahí después de eso entonces tuvieron muchas oportunidades de ver cómo trabajaba la más impresionante de todas y la que quedó marcada obviamente fue en ese tiempo el profesor de escenografía del tratamiento de la manera que era también una calidad inmensa pero también una persona mayor ya también estaba en sus últimos años trabajando en escenografía y primero me encarga o de cierta manera que me encargue de Vicky porque no podía hacer el paso Vicky iba acelerada todo el tiempo pidiendo nuevas y nuevas cosas cada ensayo así es que teníamos el teatro de la universidad no está en exposición Vicky dirigiendo a quien no recorre el sistema en nada en el departamento de drama ni la administración universitaria así que estábamos allí nuestra sancha los primeros que hicimos fue desnudar el teatro quería utilizar espacio de una manera radical no utilizarlo de ninguna manera al grado de tradiciones el teatro del centro así que una manera clásica de hacerlo es repetir tirar el teatro de su propuesta así que el teatro del teatro yo creo que nunca ha sido desnudado de esa manera no solamente lo desnudamos sino que invadimos el espacio del público la platea con el espacio del centro o sea quitamos placas con plataformas dependidas hacia el frente de manera que el público de cierta manera rodeaba la plataforma del teatro aparte de que también utilizamos el frente el teatro como área de actuación o sea se quedaron unos espacios interesantes para el mundo es un proyecto y además utilizamos utilizamos uno de los recursos que muchas veces es la proyección el movimiento fue una experiencia para mí dolorosa porque el resultado de la proyección no fue el de la complicada o quizás eso necesitamos los recursos que tenían un 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 utilizamos difíciles porque puso la recena de la universidad y se firmaron escenas escenas de la extracción que estaban en la hora que se firmaron un proyecto complicado pero protectoso como producción una otra decisión de trabajo después después de eso vi que hacer ecos cuando me confrontan con el texto yo reacciono un poco negativo al espacio me parecía que el texto y el espacio me dan compatibilidad para que la relación de público y escenario de ese texto de su vida necesitaba una cercanía una especie de público que es un testigo de la visión un público que podía meterse a la oficina del psiquiatra que tenía que estar dentro del psiquiatra entre las cosas que hicimos un poco de regaña dentro de la comunicación del teatro fue crear una rampa atravesando el espacio central así que hicimos una rampa por todo el espacio central de manera que el público que llegaba los primeros 60 espectadores que llegaban ahora han llegado por los líderes hasta el escenario que se sentaba en la parte de atrás del escenario así que luchamos con el espacio le torcimos el brazo al espacio para hacerlo que sirviera a los propósitos de la vida y Dic fue su mental para eso o sea muy gratos porque él mandaba vicio a pedir permiso para todo él se encargaba era bueno consiguiendo la crisis así que y pienso que lo lograron en términos de relación público y escenario de imagen mínima no solamente el público que estaba en la sala pero este público mirando aquel otro público de frente observó esa interacción de espectadora del espacio eso es una cosa que ella manejaba en el mundo después de ellos hicimos un proyecto musical con el grupo Mundo Mundo sobre sobre basado en los trabajos de la gran final barba eso es de brazo ahí también utilizó todos los recursos que pueden imaginar trajo sombras usó vejilantes usó bueno además de maneras todo tipo de todo recurso que ella podía ganar para solucionar el centro y había que responder a él no nos podíamos señalar que se mira un diseño a un plano como usualmente se hace sino que ella eso era el punto de partida y de ahí a lo que terminaba haciendo podía ser un mundo de servicio después de hacer esta apuesta creo que vino a ser porque ya la donde aquí el acto de la pieza sugería el uso de también de la imagen del movimiento y ella logra integrarla magistralmente a la sí de eso ocurrió eso fue en teatro así que ahí tenía la cercanía del público ahí no estaba no peleaba con el espacio era era esto no tenía que no no tenía que sino que lo usó a sus años después de eso hiciste elegante que había que hacerlo para decir no era decir no eso fue no ser elegante en vivir de hecho se hizo elegante como eliminar las trampas como cancelar una serie de varas como actualizar el paso del programa así que ya me cambió bien cambiando con eso y más cuando ya me había usado como consultor en un año consultando directo viviendo verdad vamos a mantener espacios útiles que posible ha sido útil pero pues realmente no sé que es nuestra recomendación por último ya a punto de juzgarme que vuelva a ser lo que dice como el que fue la reposición de Cachipona en Catonato y aquí me trae el semilina y me olvida a el vencido que se me acreditó en Catonato que se no en el 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 quizás lo que es lo más importante de esos años fue que hubo tras de mil o diez años pidiendo que se se proponiendo estimular a empujar a cobrar el camión así que tanto estuvo hasta que por último me trae unos voceros de que había enseñado un teatro rodante más brillano que el teatro original de manera que era más fácil moverlo más brillano y tenía todos esos planes así así que cogimos el camión de carga del taller y camión día y un pequeño carromato que se está usando así que lo lo y sigue ahí chico que privilegio escucharte que alegría también escuchar todas estas historialistas van a encontrar en la revista mucha de esta memoria en los distintos textos de los colaboradores y colaboradoras y es muy importante porque porque es nuestra memoria también aunque a lo mejor no que son años o a lo mejor usted llegue a las revistas sin tener ninguna conexión con el teatro esta memoria también es suya porque es la memoria de como hemos recontado estas piezas universales hemos creado un sello propio así que es hermoso escucharte ahora paso la palabra al amigo Freddy Acevedo que también tiene un texto que es más bien como una crónica en la revista que yo estoy segura que van a disfrutar muchísimo gracias mi texto para mi texto voy a voy a cantar una canción que tiene que ver mucho con esa memoria que me recato en ese texto así que me no nada únete a la comparsa únete al revolu somos estudiantes de drama que y ahora y ahora solo faltas tú el rodante se inauguró en el año 46 por un grupo de peatreros y académicos también y académicos también Victoria Espinosa y el amor por el teatro así que es una crónica una crónica con poesía y para que no se me olvide nada voy a empezar aquí a ver algo bien Victoria Espinosa siempre estuvo a la vanguardia en estos últimos años pues todo se ha conducido de manera virtual y pasamos ¿verdad? pensamos que ese ha sido el gran adelanto pero ¿saben qué? Victoria Espinosa adelantándose a los tiempos y sin advertirlo llegó a mi vida de manera virtual remota cuando cuando yo cursaba el tercer año de escuela superior mi maestra de español que sabía que de mi interés por el teatro me dio uno de estos aparatos y me dijo ¿esto te puede interesar? se trataba de un video casero de una entrevista que le hicieron a Victoria Espinosa frente al teatrito de la UPR en la que ella hablaba de la puesta de escena de una obra de sus estudiantes de dirección me cautivó la manera en que la maestra elogiaba la labor de sus estudiantes pero a la vez era crítica con respecto a algunos aspectos del montaje que sirvió estudiar teatro y fue muy grato encontrarme participando en un montaje que ideó Vicky para entre otras cosas conmemorar los 50 años del teatro de la universidad los sucesos que yo relato en esta crónica que fue publicada se remontan a la primavera de 1996 ese día del ensayo ese día el ensayo comenzaba a las 10 de la noche esa era la hora en la que podíamos coincidir todo el mundo para ensayar es que cuadrar agendas ha sido siempre una ardua carrera el montaje era al aire libre y contaba de un recorrido por todo el campus representando escenas de algunas de las obras que se habían montado en la historia del teatro rodando yo estaba cansado y tenía hambre luego de un largo día de clase me tocaba esperar el ensayo y apunto a que así estábamos mucho recuerdo que esa noche lo mismo lo más que me impresionó fue que Vicky sostenía sus palabras y con rostro impasible miraba y escuchaba las escenas vamos desde arriba llegó a decir varias veces mientras asimilábamos esa sentencia a comenzar nuevamente a revisitar el comienzo a reciclar energías aunque hace un tiempo que Victoria Espinoza se había cogido el retiro siempre abrazó proyectos en los que compartía sus ideas con las nuevas generaciones era una persona muy cariñosa pero también muy estricta y celosa con el oficio que tanto amaba yo yo llegué a experimentar que se le pusieran las orejas coloradas como producto de esos regaños colectivos que la maestra daba entre otras cosas decía si no pueden cumplir con los ensayos es fácil cámbiense de profesión esos llamados a la disciplina siempre funcionaban y ahí estábamos conmemorando la importante labor cultural que desempeñó el Teatro Rodantes desde 1946 pero eso no era solamente lo que motivó a Victoria Espinoza convocarnos y a ensayar ese espectáculo la administración universitaria había decidido cerrar el teatro del recinto de Río Piedra para comenzar una fase de mejora que como poco iba a tomar como de 4 a 5 años tomó más pero no no cerraba nuestra habla magna Vicky bautizó nuestro montaje como la gran comparsa de los estudiantes del departamento cantábamos canciones similares a esa por la que comencé a compartir con ustedes yo hacía de director de la comparsa vestido como un personaje de una obra de Shakespeare nos acompañaban Medellín Yerman personajes de obras de August Trimberg y de dramaturgos más recientes como Fernando Meñuela íbamos cantando y académico también las palabras de Vicky tuvieron mucho impacto en mi formación de atrás ella reiteraba mire debemos llevar el mensaje de que el teatro es algo académico de que no se trata de un grupo de gente que da 3 o 4 brincos eso es algo pensado que se estudia es una profesión sagrada y académicos también enfaticen en eso cuando un arte en esa parte ella no decía eso ella siempre ella siempre defendió el carácter académico del teatro en la academia tuvo ella sus más grandes ejemplos de los pueblos Santiago de la bandera o Lundi Chay y de otras figuras de gran impacto para la formación académica de los teatreros del país la gran comparsa de los estudiantes del departamento de drama fue una muy grata experiencia ¿qué pasó con el teatro? lo cerraron en 1909 pese a todo nuestro esfuerzo perdimos el teatro de la universidad por unos años pero ganamos el amor por el trabajo en equipo por el arte teatral por el rigor y la disciplina ese largo día del ensayo en 1996 me quedó algo bien claro Victoria Espinosa amaba el teatro pero sobre todo amaba a sus actores yo estaba como mencioné hambriento y cansado y en la crónica plasmo uno de los episodios más tiernos que he vivido como actor de teatro y ese es el episodio de la hamburguesa cuando lean la crónica lean el episodio de la hamburguesa no se los leo porque es muy emotivo así que pero lo leo antes con el con el tiempo aparte de de adlero yo me hice académico también me desempeñé como docente en la misma universidad en la que me formé una de mis pasiones aparte del teatro es la poesía y en esta crónica hay unos cuantos sonetos que he dedicado a la experiencia con una maestra y le voy a leer uno para terminar mi intervención voy a ponerme de pie el teatro es un templo nos decía y tenía razón al predicarlo todos terminábamos por amarlo aún con los sacrificios que exigía nos guió la luz de su sabiduría eso jamás podíamos dudarlo Vicky Espinosa era experta en llenarlo todo de pasión vida y alegría solidaria amorosa y gran maestra vio el teatro como su religión modo de vida como su estrella que nos transmitiera ese amor es muestra de que contamos con la bendición de quien dejó en el teatro su huella gracias Vicky gracias Freddy gracias Freddy Acevedo apéntimos que amados más nos ha nos ha hecho un gran regalo que que placer escucharte y bueno espero que que ustedes en casa y aquí en el teatro lo hayan disfrutado por igual creo que hay hay una un tema común que han traído y ahora pues voy a hacerle un par de preguntas antes de ver si hay alguna pregunta del público para ir esto amarrando pero hay un tema claro que es esa idea del teatro como una especie de sacerdocio como un templo esa mirada cuasi religiosa o religiosa podríamos decir al teatro darlo todo cambiarlo todo con una visión de lo que puede ser esa experiencia teatral para el público y para quienes lo viven y una de las cosas que más me gusta del trabajo que ustedes aportan a la revista es que lo celebran pero también lo pueden mirar desde otra perspectiva yo recién en estos días preparándome para esta actividad pues hablaba con Rosa Luis y yo oye que no empezaría yo me salgo a las 10 de la noche pero vaya porque creo que también es muy saludable pero claro no soy actriz estoy en el teatro o sea que me gusta esa mirada celebratoria pero crítica también porque yo creo que tendemos a santificar los muertos y no hace falta tener a nuestros ancestros muy elevados pero también es chévere traernos a la mesa y mantenerlos vivos en esa mirada ¿cómo ves eso tú Rosa? ay pues mira Victoria era una apasionada yo me imagino o sea Victoria estaba pariendo cuando estaba dirigiendo Rosales Trumpo en 1958 pero Rosalina me corrige si estoy cometiendo error fácil oye o sea que hay una y se va a México y hay un momento en que su familia no la acompaña y ahorita me ayuda con eso y entonces yo siento que que uno busca maneras de enfrentarse al vacío posible de la vida ¿no? y el teatro es una de las formas en que nosotros nos entregamos apasionadamente a a un oficio a una persona yo puedo estar ensayando horas y horas y horas y no me doy cuenta o sea que en ese sentido me acerco más a la maestra también pienso que estas estas mujeres que a mí me marcaron tanto también me daban permiso o sea uno a veces como creador dice me atrasería hacer esto aquellas mujeres Piri Fernández de Luis cogía un texto de Shakespeare y lo atravesaba con un texto de Fernández retamar y interrumpía la obra para hacer acotaciones y tú decías esto se puede hacer pues si ella lo hizo yo lo puedo hacer también así que no sé ahí yo tengo una una idea de si el espacio del teatro como un espacio espiritual y a la misma vez como un espacio súper terrestre súper concreto que sí que va a tener porque yo sé que hubo un momento en el que hubo problemas en los montajes y se detuvo el ensayo para ver con los problemas o sea que a veces uno pontifica y dice yo lo que creo es que debe ser así y pues mira ese templo de Vique tenía variaciones que no eran su tierra tenía su tierra tenía muy muy su tierra y cuando haces ese relato de Tlatelolco de cómo se escapa de la muerte eso era súper y las causas y los asares y cómo se encuentra con esta gente maravillosa que le provee un material o sea Victoria nos trae a Lorca Puerto Rico antes de que se montara en España entonces tú dices bueno esto es misterioso sagrado sagrado espinuado bueno yo saldré y dije conversa creyente creyente de este parque definitivamente yo creo que quien lea la revista tendrá una experiencia espinuada similar con ese fuego de fred y el teatro una religión ¿verdad? etimológicamente porque une rendare como la religión pero en el caso de yo pensaba en estos puntos anulenses toda esta transmisión de teatro vinculado con la religión de los antiguos de diferentes culturas y eso también como yo lo trabajaba es un centro porque es sagrado y se respeta y se estudia y eso es importante y eso es que por ahí va a pasar Checo tú lo viviste en cuerpo y alma yo lo viví en cuerpo y alma de verdad porque realmente la capacidad de ella de inventarse de una palabra cada cosa y venir y exigir como la creer o sea yo podía decir o sea era una bruja era una bruja o cuando estaba en el teatro donde ella miraba tratando de tratar y crear una animación de un ambiente y ella decía no eso no funciona yo necesito que en ese foco me dé una luz aquí y otra luz aquí y era un solo foco en el pardicio de los padres y los focos yo no puedo exponer ni por la venta de manera que esto me caigo aquí y esto me caigo aquí pero así no puede ser encomendarse pero no se fuera no se fuera la noche a la noche a la mañana y pero el saludo así que la pero era más plan era más bueno yo le hice una anécdota que voy a hacer sobre el galito pesado sobre el galito cualquiera habla de que le encantaba hacer el galito no es que le encantaba porque ella lo hacía cuando eran no sé si estaba justificado que el galito pesado en el copal que tenía piso de madera y tenía una trampa pero la trampa no podía bajar por el escenario era un espacio bajito quedaba así de dificil no podía salir de la capa hasta que se acabara el acto y se le ocurrió que yo iba a hacer primero que me asintió el personaje de a 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 cuando estaba enterrado con su con su con su niña desnudo y ella también así que nos metió en esa tumba desnudos y tuvimos que quedar ahí está que está con la y salió por ahí no salió no no había cosas imposibles para mí además ese momento que estamos hablando del 72 fue el momento del destaque ahí vino tu parís está feliz del teatro de Venezuela y ahí fue el esperanza y ahí todo el mundo se vio y aquí nosotros quedamos conservadores y tenemos ciclos porque volvemos de nuevo a censurar el desnudo más tarde la historia del teatro no es un exclusivo un exclusivo un proleto un proleto un proleto un gran templo la gente no ahora esto me me gozo estas anécdotas ahora yo quisiera también traer un tema que es muy importante que para mí como editor a este número fue conflictivo fue me preocupó y quiero traer el tema a la mesa porque yo creo que también podemos desde esta experiencia hacerlo mejor en el futuro y reflexionar sobre esto en el futuro estamos conmemorando una semana muy importante en nuestra historia donde además se está celebrando en la universidad de Puerto Rico una cumbre sobre las prodecendencias estamos teniendo conversaciones difíciles conversaciones que nos enseñan que incluso cuando creemos que ya estamos liberados de muchos prejuicios todavía hay unas estructuras que nos cuelan esos prejuicios de manera invisible y nos retan a seguir esforzándonos por hacerlo mejor y una de las cosas que a mí me asombró negativamente con la convocatoria es que cuando veo el cuerpo de los textos no había autores ni autoras evidentemente negros publicando en las revistas y fue algo que a mí me causó mucha preocupación lo consulté con personas que podían darme mejor luz y ya la convocatoria estaba cerrada y un consejo asesor que recomienda ya este trabajo estaba hecho no me tocaba encaminarlo pero lo que lamenté sobre todo fue preguntarme qué pasa en la academia qué pasa en nuestros espacios educativos o qué pasa con las instituciones que de pronto pues hay pocas personas afrodescendientes o evidentemente negras porque afrodescendientes somos todos evidentemente negras que se sientan convocadas a responder a esta convocatoria y habiendo dicho eso y teniéndolo claro porque es importante que se sepa que somos conscientes de esa omisión que en la convocatoria no llegaron esos textos somos conscientes de ello queremos trabajar para eso se están tomando medidas y como hablaba con el director de editorial Ernesto Rentas y vamos a seguir mejorando ampliando las miradas del propio consejo y de otros espacios pero quiero traer eso a la mesa porque la afrodescendencia en Victoria Espinosa operó de una forma muy particular tan solo desde como ella se presentaba de la manera en que se apropiaba y ocupaba algunos espacios celebrando su cabello celebrando su herencia celebrando la gente que venía con ella y su historia fue muy importante aunque quizá no fue su amor por Lorca porque ese fue gran amor pero sí fue un tema importante entonces quería preguntarles a ustedes como autores de esta revista y como conocedores y amantes de la obra de Victoria Espinosa cómo cómo vieron en ella digamos la celebración de su afrodescendencia cómo la vivieron cerca de ella qué aprendieron de ella sobre esta experiencia porque ella lo vive en una época en la que no había cumbres de afrodescendencia en la universidad para hablar de estos temas donde las experiencias racistas o del crimen eran mucho más digamos tapadas o no se discutían con la libertad con la que se discutían cómo lo vivió que aprendieron cómo lo vieron estoy tratando de pensar en los montajes que se hicieron en el departamento de drama a los años que yo estuve como estudiante de los 60 o 70 había maestras que integraban gente y tengo dificultad con el término de evidentemente negro porque yo soy evidentemente mujer y si fuera gays o sea el término me apuntará por la cosa de que el país tiene que estar consciente de su afrodescendencia entonces cómo mejorar la participación no creo que sea por el color de la piel sino por una reflexión que tenga que ver con una conciencia desde el inicio de la selección de los materiales de que vamos a cubrir este material no van a ser solamente los especialistas en Lorca o en René Marqué o en Vicky sino este elemento de su vida que es fundamental que viene de una casa con una madre blanca y un padre negro y que es la más priva de la familia o sea las hermanas eran hermanas blancas y entonces volvemos de nuevo las primas las primas las primas perdón eran las primas las primas así que yo creo que la reflexión tiene que venir de otro lugar no desde lo evidente del color de la piel sino de que haya gente representativa de esa reflexión volviendo a los montajes del departamento de drama recuerdo que Guita Navarra integraba y fue una de mis preguntas cuando entré al departamento Vigna Casa con la la loca de Chayot es una obra francesa y hay actores negros haciendo los personajes franceses entonces tú venías y decías bueno pero también nosotros somos un país de traducciones nosotros no conocemos el teatro ruso nosotros conocemos el teatro ruso traducimos al español entonces como lo conocemos traducido al español que es nuestro idioma tenemos que conocerlo traducido al blanco al negro al mestizo al mulato no puede ser una cosa tan tengo dificultad con estas imposiciones de nomenclatura que no salen de aquí que no salen de una reflexión que siento que pueden ser valiosas pero no creo que salen a la misma vez de una reflexión verdadera y entonces los términos los apropiamos y los reproducimos hay un cambio de dificultad con eso quiero que lo hagamos por teléfono de los dos días un preampuro como un ensayo como un ensayo en general y como lo ven ustedes yo no sé yo nunca nunca sentí o sea ¿cómo ella lo vivía? era un lugar ella era una negra y claro no había o sea ella con regalo suelto de con su estudiante no había diferencia no diferenciaba por poder para nada diferenciaba si tenía disciplina o no si era bueno o no si hacía lo que ella pedía o no pero ya lo trataba igual nunca yo sentí que hubo bueno las que inclusive de los estudiantes hacia él o sea el respeto y la cosa que ella ella sabía que mamá era de una goza no importa el color que fuera ella era la goza de la goza y quiero decir que a la gente que sí hubo montanía en el departamento que eran racistas y que y que en una vez se puso una convocatoria de dos visiones para una obra diciendo el reparto tiene que ser de de pieles evidentemente blancas y y en otro momento una de las actrices más hermosas y maravillosas del departamento evidentemente negra se le dio el papel de la sirvienta de la bolsa en la casa de Bernardo o sea esas cosas sí pasaban pero yo no siento que que Vicky trajo eso a la platea a pesar de que sé que estaba muy consciente que escogía sus textos teniendo en cuenta su negritud y su orgullo pero no no sé no lo no lo entiendo en esos términos que se están planeando ahora claro ahora las palabras han cambiado o sea yo hace dos años que no estoy en la universidad y yo no sé o sea es mi problema pero yo no estoy bregando con esa realidad si no claro y también obviamente ustedes hablan desde una perspectiva muy cercana como colegas amigos cercanos y eso es lo particular de este tipo de conversaciones que suelen ser muy esquivas cuando hablamos en el plano cercano nos cuesta hablar de lo institucional de una institución como el racismo como ver a gran escala porque nos concentramos en esa interacción inmediata y pequeña es un tema que no tiene que ver con las bondades del corazón de nadie no tiene que ver con los afectos tiene que ver con estructuras que favorecen que permiten que privilegien entonces por eso siempre es importante pero es importante que lo hablemos es importante que pensemos para mí y la reflexión es de esta revista qué hay que hacer para que más personas negras puertorriqueñas se sientan convocadas a paladrar a escribir a publicar en espacios tan importantes como estos que lo han hecho históricamente esta revista está llena de textos importantísimos de personas negras puertorriqueñas pero queremos que eso crezca queremos que ese balance sea mayor y es importante traerlo a la mesa para aportar un poco al tema yo fui a la visión cuando yo era estudiante en este país que tiene muchas cosas que superar en este país y que aprender el asunto del teatro y que los medios también nos ven en el teatro es esa la notificación cuando uno llega para mí eso es todo muy respectivo conocer a la historia de finanzas en toda su identidad en todo su sabor y no sentirse identificado y decir que bueno que sí había ese tipo de clasismo de alguna manera para quizás calcar a la estructura de otros países que ni siquiera son que no le acercaron a nosotros entonces pues a mí me encantaba afroguérea y en una ocasión un personaje que tenía afro cuando se quita la participación la afroce y se integraron esos elementos que son que validaron toda esta pluralidad y en ese sentido son muy refrescantes para mí la experiencia cuando conocí a mí empezando empezando mis vídeos en el tratamiento de la o que se vendía o que uno siempre tiene y alguna razón llega esta visión es cercada hacia las diferentes quizás no vean papeles que pueden y eso pues para mí eso hace 25 años me pareció bastante positivo como que había un cambio de la que ahora hay más más evidente y más pero siempre había estado solapado siempre había estado y eso son parte de los otros años y es maravilloso que podamos hablar hoy día ya más libremente de que una gran maestra de nuestro teatro una mujer negra Victoria que hoy estamos celebrando con la publicación de esta revista no sé si hay preguntas del público por ahí alguna no bueno pues yo creo que ya bueno me estoy rápido estoy a todo el tiempo exacto hay alguna que no porque iba a hacer un comentario un comentario de Rosalina pero le faltaba más profesora sí es que me gustaría que se hablara o que se en algún momento se hiciera la escenificación de un texto muy juvenil de Victoria Espinosa que ya lo escribió y que es una especie de desahogo de su negritud y de esos obstáculos raciales que ella vivió en al principio de su vida en su infancia en su primera juventud especialmente por la familia como mencionaba Rosa Luisa ella siempre quiso ser bailarina era lo que ella quería ser originalmente desde muy niño pero sus primas blancas insistían en que ella no podía ser bailarina porque pensaban en el ballet y las bailarinas de ballet eran blancas por lo tanto ella creció con esa especie de complejo que fue superando a través de su vida y en ese texto que se llama Vómito Negro ella va expresando toda esa situación familiar hasta el final es un texto brevísimo y como indico muy juvenil no es una gran obra maestra pero como estamos hablando de la descendencia de la negritud y de la situación de Victoria Espinosa pues ella siempre se sintió como yo digo muchas veces como reina africana y ese porte lo llevó toda su vida hasta el final muchas gracias profesora para beneficio de la gente que está conectada que a los no la escucharon no alcance a pasar el micrófono les resumo brevemente la doctora Rosalina Perales recomienda que próximamente o más adelante se cree alguna pieza alrededor de un texto juvenil de Victoria Espinosa titulado Vómito Negro un texto en el que ella reflexiona acerca de toda su experiencia superando el tema del racismo incluso dentro de su familia con su sueño de ser bailarina y como sus primas blancas no la veían en ese rollo que ella experimentó y su orgullo de su adolescendencia y su negritud resumido ¿verdad? muy bien me parece que en alguna medida que hay un karma estoy Victoria Maisonet la que logra hacer la verdad es su maravilloso logra finalmente porque todas somos nietas de hijas de algo exactamente bueno pues muy 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 agradecida con cada uno de ustedes por las anécdotas por la sabiduría compartida por la magia y por el fuego y por el fuego no sé si darle las gracias por la religión bueno voy a debatir un poco y también pues por esta buena disposición a tener las conversaciones que tenemos que tener para ser una sociedad más justa más educativa y abierta libre y feliz para todos así que gracias a la gente que se conectó gracias a la gente que verá esto después a través del canal de youtube de la página de la institución de cultura portugueña la revista ya está disponible a través de la plataforma isu la pueden descargar la pueden compartir la pueden regalar si le quieren regalar una suscripción y también se agradece y se celebra y bueno nos queremos enterar de qué les parece esta edición y estaremos mirando las plataformas digitales del instituto de cultura portugueña para ello así que muchísimas gracias buenas noches y que estén todos muy bien hasta la próxima y a ver a Susana Vargas esta noche bueno la es que esto es bueno gracias